Me llamo Luis Enrique Santos Caballero, en el día de ayer fui liberado por el régimen castrista y fui advertido de miles de cosas, que más adelante yo voy a decir lo que pasó. Hoy día 25 fui arrestado saliendo de casa de mi sobrina, obligándome a mí a firmar papeles de ellos mismos. Me dieron hasta un número de teléfono para que yo lo llame seguidamente. Y Joel Bravo se encuentra rodeado por la policía política para obligarme a mí a firmar papeles que yo no tengo que ver nada con el comunismo. Me están obligando, me están presionando, tanto a mí como a Joel Bravo, nuestro líder, con el líder 26. Me cogieron por el cuello, me maltrataron, me dieron hasta un número de teléfono para que lo llame tres veces a la semana. Yo no soy chiva, yo soy opositor Luis Enrique Santos Caballero, seré siempre opositor en contra del régimen castrista.